Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, el arte es expresarte. Los mejores exponentes de la danza urbana de la región se reunieron este fin de semana para competir en el evento Urban Dance Battle, un concurso de talento cuyo objetivo es fomentar valores a través de la música y el baile. Gracias a la diversidad cultural que tenemos en Tijuana, se ha creado un estilo único y especial que viene del norte. Gracias a este gran abanico de posibilidades que tiene la danza urbana, tenemos participantes que son maestros, que son ya personas reconocidas en el medio de la danza y tenemos también la otra cara de la moneda que son los chicos que bailan precisamente hasta en un semáforo, entonces te digo, puedes encontrar cualquier tipo de perfil. Decenas de personas pudieron disfrutar de ingeniosas coreografías llenas de entusiasmo y energía junto a los mejores ritmos urbanos. Un abanico de expresiones artísticas cargadas con el espíritu y la esencia de las calles. El breakdance y el hiphop no nada más vienen de personas que no tienen un oficio alguno, sino que es algo que realmente es algo positivo. Pues más que nada lo vemos todos como un estilo de vida y algunos lo utilizamos para sacar algún dinero, bailamos en las calles, en los semáforos, en plazas. Eso no quiere decir que seamos malvivientes ni nada, simplemente es lo que nosotros somos, lo que nosotros expresamos y no sé, te liberas de todo cuando estás bailando, simplemente eres lo que estás haciendo y no piensas en alguna otra cosa. Con cámara y edición de Ernesto Díaz, reportó Oscar Herrera.